Hola, soy Mahareb Shara Pahid, integrante de la UJEP y del Directorio Juvenil del Club Palestino. Me estoy postulando a las elecciones de la Comunidad Palestina que se están desarrollando desde el 17 al 25 de abril a través de la página www.eleccionescomunidadpalestina.cl Una de las principales propuestas que estamos levantando como juventud es conformar una mesa de coordinación nacional en donde se encuentren todas las organizaciones jóvenes por Palestina para así desplegarnos de mejor manera en torno a la causa. Los esperamos a todos y a todas hasta el 25 de abril. Un abrazo.